¿Cómo se discute hoy al interior del peronismo hacia dónde ir, cómo seguir y cómo actualizar algunas discusiones que hay presentes? Más que nada también lo venimos charlando y lo que está bastante presente, la cuestión de dónde y cuándo se dan las discusiones que están ocurriendo en el peronismo, pero están ocurriendo más, un poco soterradas, no están tan presentes, dadas en lo abierto. No es lo que veo, nosotros vemos que el peronismo es verticalista pero la dirección es de abajo para arriba y ahí se está dando. Hay una discusión muy profunda, no llegó todavía la superestructura a los dirigentes que vos conocés, salvo un caso o algún otro. Bueno, el otro día Mariana Galmarini también planteó algo parecido, pero ya se va a dar porque es el empuje de abajo para arriba. Hoy el debate se está dando al interior del peronismo, un peronismo verticalista pero que la dirección va de abajo para arriba. Ahí se está viendo, en las plazas, en los actos que hacés, en las redes, todo el mundo está participando. Así que se da, se está dando, el debate se está dando. Creo que se terminó la etapa partidocrática, el 24 de enero del 24 con el paro de la CGT y viene la etapa movimentista, que es la etapa revolucionaria del peronismo. ¿Y qué estás viendo en esas plazas? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se está parando? El peronismo vuelve, vuelve, vuelve. El peronismo está volviendo. Lo que pasa es que hay un debate todavía no salgado con lo que va a ser la política económica que va a aplicar. O la de la década canada o la del progresismo del 14 para acá. ¿Está bien? Que implicó 14 y 15 y el gobierno de Alberto. Está claro que Guzmán no hubiese sido ministro de Economía con Kirchner y Kicillof el opositor, ¿no? Algo pasó. ¿Más así hubiera sido ministro? Bueno, de hecho fue presidente de la CES, ¿no? Pero bueno, no le vas a pedir a Massa un plan económico. No estamos hablando... Es un abogado que cuando nadie daba el paso al frente, dio el paso al frente. Pero no es que podés tener un debate económico con Massa, ¿no? No hace parte Massa del debate de cuál tiene que ser la economía del próximo gobierno peronista. Está formado para eso. ¿Y qué tipo de economía tiene que tener el plan? La de la década canada es la economía peronista. Que no es la economía socialdemócrata, ni de la crisis, no antes de la de Guzmán. Pero pregunto ahí, y por ahí centramos en una discusión más de modelos, no, ni siquiera de modelos. Pero yo pienso, después del 2009, del crack de la Suprine, digamos, de lo que pasó en Estados Unidos, ¿es ese mismo? ¿Hay un modelo posible con el nivel de discusión que hay que tener muchas veces totalmente deslocalizado con las corporaciones que ya no son un país, ya no es Estados Unidos? Por eso es el término contrario. Eso se terminó. El mundo terminó con la globalización y vamos hacia el nacionalismo. El nuevo orden internacional no es la globalización, ese es el viejo. Ahora vuelve el nacionalismo con Putin, con Trump, con el Papa. El Papa diciendo que la historia, el sujeto de la historia son los pueblos, no es ni la lucha de clases, ni los suegres héroes de la historia liberal. Ese es el gran triunfo del peronismo, que en el mundo se discute quien escribe la historia y dice, la empiezan a escribir los pueblos. Nosotros los peronistas somos los que dijimos eso, no es el motor de la historia de la lucha de clases. Esas son las prisiones globalizadoras, si vuelve el nacionalismo. Está claro que con la asunción de Trump se terminó el viejo orden. Ahí no los desparto, entre los viejos que no terminan de morir y los nuevos que no terminan de no ser. Bueno, estamos en estos procesos. Quizás el año que viene, después del triunfo de Trump en Estados Unidos y obviamente que se consolide el triunfo de Putin, en Europa me parece que quizás este es mucho más cerca de que ya se empiece a construir la nueva ingeniería del nuevo orden. Claro, pero vos decís nueva ingeniería, pero yo no dejo de pensar en que es incluso difícil para Estados Unidos, para lo que se entendió siempre por potencias, discutir directamente con las corporaciones occidentales. Ya no te hablo ni siquiera de China, todavía ni llegamos a China. Entonces ahí me... No, no veo ninguna discusión. Hoy el principal proveedor de Estados Unidos es México. Se trasladaron de China a México. Simplemente fue una instrucción y se trasladaron. Ese mundo que vos estás contando no existe más. Hoy estás volviendo a las cadenas cortas de abastecimiento. No existe más. En el último mensaje de Biden habla de que ya para el 2024, fin del 2024, Estados Unidos tiene que haber recuperado la fabricación de chips. Bueno, ¿se terminó ese debate? ¿Lo terminó Trump? Bueno, que podés decir que Trump copió las políticas del peronismo, sí. Quizás las conocía, quizás no, pero que hizo lo mismo, hizo lo mismo. La diferencia es que el peronismo lo hizo con un teléfono y Trump lo hizo con portaaviones. ¿Y crees que el peronismo tiene que empezar a ir por ese tipo de modelos? La política de la década ganada. Se terminó la globalización. Por eso fracasó Alberto, por eso fracasó Fisilov. ¿Y qué tiene para ofrecer el peronismo en este nuevo mundo globalizado? Obviamente lo que tenemos para ofrecer es una economía que tiene como centro al hombre y el trabajo. La economía que neogeneré trabajo no es una economía exitosa. Gobernar bienes crea trabajo. Por eso es necesario reindustrializar la Argentina. Ahora, si uno se pone en abogado del diablo, podría decir que Alberto se fue con un índice recontrabajo de desempleo. No, pero eso es una medición. Claro, porque vos ahí me estás metiendo todo el servicio doméstico, me están metiendo los monotributistas, me están metiendo los planes. No, es un diobarro. No, no, tenemos que comparar seres homogéneos. Con todos estos planes que había no son seres homogéneos. Eso es falso. Ahora, pero yo tengo una duda ahí que me surge respecto de... Es obvio que todos queremos que vuelva esa sociedad salarial, si querés. Pero a su vez, quienes la pueden poner acá, ¿cómo se los convence? No, pero si no necesito yo que la pongan. Este es otro error. Esto es una desviación socialdemócrata neoliberal de cómo se rompe la economía. Primero están los negocios y después la plata. Ese invento de que para hacer un negocio tenés que tener plata es culpa de Lenin y de los banqueros. Ahora, los dos son escuelas austríacas. Los negocios están antes que la plata. De hecho, el desarrollo de los aparatos productivos te demuestra con precisión que la plata es nuevita y los negocios son de antaño. Por eso no sé por qué piensan que para hacer un negocio se necesita plata. Es al revés. Los negocios traen la plata. ¿Y cómo se genera ese clima para convencer a quien sea? No hay que conversar nada. Hay que hacer rentables los negocios. Bueno, ¿cómo se genera ese clima? No, bueno, y como fue la década ganada, en el caso argentino. Superávit fiscal primario y superávit de balanza comercial, como lo tuvimos. Y después hay que conversar. Se conversan los salarios y se conversan los precios. Se coordinan las decisiones. Es muy sencillo. Ahora, la macroeconomía tiene que estar prolija. Superávit fiscal primario y balanza comercial para el sector externo. Para que la cuenta corriente del balance de pago esté equilibrado y las cuentas fiscales estén equilibradas. Para eso tiene que tener superávit gemelos. Primario y comercial. ¿Qué es lo que tuvimos? Bien, es muy sencillo. No es nada complicado. En un país como la Argentina, que hay muchísimo para hacer, es solamente hacer rentables los negocios. La globalización era antitética al peronismo y destruyó la rentabilidad empresaria. En un gobierno peronista vuelve la rentabilidad empresaria y después, obviamente, al conversar, mejora la distribución del ingreso. Que es necesaria, porque si no, no tenés mercantil. Vos tenés que mejorar los ingresos populares. Sueldo, salario, jubilación y pensión. Pero ya lo hicimos. Lo hicimos hace un ratito. Después vinieron los sociales de Monta y le hicieron un lío barro. Con esas concepciones de que primero está la plata y después los negocios, una tontería. ¿Se puede hacer que, por ejemplo, la producción de legumbres acá, los ojeros, por ponerle un nombre así más simple. ¿Se puede volver a conversar? ¿Se puede volver a hablar? Estamos conversando. Sí, sí, estamos conversando. Todavía ellos no han conseguido el consenso. Pero esta semana ya se empieza a hablar del costo de los arrendamientos en el costo total. Salieron los muchachos contratistas. Hoy salió ese que inventó el dólar soja. Imaginate vos que tuviste un gobierno de donde un muchacho se lo preguntó que había que devaluar para un producto. Inventaron el dólar soja. Esto viola cualquier normalidad en la disciplina. ¿Cómo vas a devaluar para un producto? Mirá si los colombianos devalúan para el café. Ya me lo digo bárbaro con los brasileños. Es ridículo. ¿Cómo vas a devaluar para un producto? Es un absurdo lo que han hecho. Bueno, ese muchacho salió a explicar el costo de los arrendamientos. Ahora, la mitad de la producción de la zona núclea de la pampa húmeda va para los dueños de la tierra. Ellos no tienen ninguna necesidad de liquidar. Ellos cobran el alquiler en producto. Con lo cual es más parecido eso al sistema feudal que al capitalismo. Ellos serían los señores feudales y los productores los siervos de la greva. El siervo de la greva cultivaba la tierra del señor y le daba la mitad de la producción. Acá pasa lo mismo. Ahora, esa mitad de la producción los dueños de la tierra no necesitan liquidarla. Porque hoy la relación tonelada de soja camioneta o metro cuadrado de construcción es en contra de la soja. Bueno, entonces van a esperar a que la cosa cambie. Y lo que ellos piden es una devaluación porque la devaluación te baja el valor del bien en dólares y te mantiene el valor del bien en la soja. O te dan más pesos como vos quieras. dólar contral te mantiene el precio en dólar de tu producto y te baja el precio en pesos de lo que vos querés transar. Sea metro cuadrado o una camioneta o lo que fuera. Hoy la relación es al revés. Entonces, ¿por qué van a vender? Bueno, pueden vender y quedarse con los dólares afuera. Pueden vender y quedarse... Bueno, es como cada uno decida que le conviene ahorrar. Entonces, mi ley no rompió nada del ciclo en el cual veníamos de esa relación. Mi ley tiene la virtud de ser el presidente que más inconsistencias tiene en el esquema económico que yo he conocido. Esto es un mamarracho. Aparte de que el pibe está chapita, esto es un mamarracho. El pibe está chapita, eso está fuera de discusión. Pero aparte de que está chapita, tiene un problema muy serio de consistencia interna del esquema económico. No de plan ni de modelo. Los anarquistas ni planifican, mucho menos pueden tener modelo. Pero es un anarcocapitalista. Pero nunca hay una situación tan desordenada. El sistema capitalista, como cualquier sistema económico, en tanto y en cuanto haga crecer la población, no puede prolijar el ahorro. Porque vos tenés que alimentar la inversión. Para alimentar la inversión tiene que haber ahorro. Hoy no podés ahorrar en pesos porque la tasa de interés es negativa. No podés ahorrar en stock porque no se vende y encima te hacen vender los pocos dólares que tenés para los gastos corrientes. Es absurdo lo que están haciendo. Simplemente con que de un año a otro crezcan argentinos y no haya ahorro no crece el aparato productivo. Esto es una cosa increíble. Por eso el Fondo Monetario le dice dentro de su discurso lo que le dice. Miren, regla en el tema monetario, regla en el tema cambiario. Es un mamarracho lo que están haciendo. Pero bueno, mi ley me ha dicho a mí que el peor funcionario de Macri había sido Caputo. A mí me lo dijo, aparte de decirlo públicamente. ¿En un café? No, pero venía a las oficinas. No, pero venía a las oficinas. Sobía venir, hecha, comina, varias veces. Tuvimos debates del 2016 y en adelante tuvimos varios debates. Pero muchas veces nos vino. Así que me lo ha dicho. No es que... Pero aparte lo ha dicho públicamente. ¿Quién buscaba a quién en esos encuentros? Nos fuimos encontrando. La primera vez fue en América. Lo presentó un productor. Dijo, vamos a hacer un debate. Salí de un programa y entramos en otro. Después seguimos debatiendo en distintos programas. ¿Vos sentís que él te considera un... Digo, porque le está costando cada vez más discutir, ¿no? Pero digo, ¿en este momento te pone, te sube al ring si tienen que discutir? Bueno, para ellos es un problema. No pueden discutir con la economía peronista. Pueden discutir con la socialdemócrata. Pueden discutir con los liberales. Pueden discutir con los neoliberales. No pueden discutir con el peronismo. Nuestro esquema es muy superior al derecho. Es muy superior. Muy superior. Yo, de hecho, tengo un programa que se llama Debate donde estoy debatiendo con el anarcocapitalismo. Y claramente cuando nosotros planteamos las cosas es muy superior a lo que plantea. Digamos, vos lo escuchás a su mentor intelectual Jesús de Soto es un tipo menor, digamos, ¿no? Muy menor. Antes hablabas de devaluación y la necesidad que están pidiendo también los ojeros y demás de empezar a... No, no, pero ojo que yo estoy diciendo los dueños de los campos. Vos decís los ojeros yo no sé a qué te refieres. Tienes razón, los dueños de los campos. Y coincide con lo que dijo Cavallo este fin de semana, no sé si lo leíste en su blog que decía de que hay... No, pero no coincide, no coincide. Cavallo dice que hay que desdoblar el tipo de cambio entre un financiero y uno comercial. Pero previo a eso dice que hay que devaluar el cambio oficial para evitar justamente que haya una brecha mayor. Bueno, si no, si no desdoblemos o una o la otra si devaluar no hace falta. Bueno, no, es que es obvio que si vos tuviste una inflación de la que tuviste desde que está mi ley acá y solo devaluaste un 6% o un poquito más, es obvio que ya perdiste la competitividad ganada por la devaluación. ¿Y hay otra opción a no devaluar? Sí, claro, claro que no va a haber devaluar opciones. Es el esquema peronista. Y vos tenés que poner la ley de atrendamiento, bajar el costo de los productores, el costo principal que tienen hoy es el atrendamiento y subir las retenciones al máximo posible. De esa manera cuando vos le bajás el costo al productor también le bajás el ingreso con las retenciones pero lo mantenés en una curva de indiferencia entre una rentabilidad porque le bajás los ingresos pero primero le bajás los costos. Y a la sociedad rural la compensás con un bono a 25 años. Con lo que vos recaudás de retenciones se resuelven los compromisos externos. Esos son más o menos 10.000 millones de dólares anuales plus. Esto vos lo planteás me imagino que entra dentro del hay que conversar que decías antes. Bueno, en el caso de la sociedad rural no hay duda lo tienen que aceptar voluntariamente y si no será una decisión que tiene que tomar el superior gobierno con legitimidad y legalidad para ello tenés que ganar la selección. Y pero justamente después de la historia después de ese corte de la década ganada esa gran batalla de 2009 ¿es posible? 2008, perdón. Sí, claro si después ganaste las elecciones 2011 las ganaste cómodo 55% tengo la sensación de que de que es como si estuviéramos discutiendo en un año que no la 125 estuvo técnicamente mal hecha partamos de esa idea está bien o sea en este caso ellos ganaron porque la resolución 125 estaba mal hecha pero no planteaba esto planteaba retenciones móviles pero uno se metía con el arrendamiento eso es una barbaridad de los radicales lo hizo los todos yo estaba ahí eso no tiene que ver con la cantera peronista los peronistas planteábamos únicamente retenciones móviles a la soja ese fue el debate con Lustó estuvo técnicamente mal hecho y el tema de las retenciones es un tema también justamente para los gobernadores más que nada en Córdoba La Pampa bueno después ves con lo que recaudás en función de lo que recaudás primero va para pagar la deuda eso es una negociación que vas haciendo y el resto obviamente tiene que volver al sector pero no al sector a servicios para el sector en eso yo estoy de acuerdo no tiene que ser recursos para la nación la nación tiene que obtener el superávit fiscal premio con reactivación es exactamente el revés si no reactivás la economía nunca vas a tener el superávit fiscal premio obviamente lo financiero que son los intereses de la deuda además están cubiertos con este mecanismo que te digo ahora pero ¿cómo planteás todo eso si tomamos en cuenta de que el gobierno que venga quizás no tiene la mayoría en el congreso no pero no hay problema de mayoría eso no había ese sentido común y eso es lo que hay que hacer claro pero ¿cómo? digo porque ¿qué onda? tenés que tener ir a la selección y ganar la presidencial claro y a partir de ahí se construye un país con consensos o se construye a partir de ir como imponiendo pero son mil familias las rurales no son ni mil familias me refiero a los gobernadores no pero no tienen los gobernadores ¿qué problema tienen que vos pongas una ley de atendamiento? bueno y tienen clausurado el congreso por ejemplo no está bien pero eso es mi ley no nosotros los gobernadores pero por eso es porque gobierna mi ley no nosotros ¿qué problema va a tener un gobernador que ponga la ley de atendamiento y sube las retenciones si al productor lo dejás en una curva de indiferencia vos el productor va a ganar lo mismo que está ganando hoy la diferencia es que las retenciones las paga la rural son menos de mil familias ¿cuál es el problema? es la mierda ah bueno para nada es sí no no perdón por favor no no yo quiero seguir con esa discusión porque es la única solución técnica que hay a esto la otra es la tontería esa no paga la deuda parece que le están cuidando la billetera a la rural o sea cuando el partido obrero dice no paguemos la deuda yo digo que la paguen mil familias que le cuida la billetera a la mil familias es ridículo eso estamos de acuerdo que no la tiene que pagar el pueblo ni los pequeños ahora que vos me digas que la solución de no pagar la deuda es superior a que la paguen mil familias es ridículo que le cuida la billetera a la rural no nos entiendo los muchachos del partido obrero cuando dicen esto si ustedes lo dicen lo entienden explíquenmelo por eso cada vez que yo lo planteo un debate empiezan a hablar de los verduleros los carniceros empiezan a hablar de los pequeños medianos productivos pero si en la patria de los cristianos no hay propiedad por eso hay un desorden los que hoy discutimos ciertamente desde nuestra propia posición eso es Millet y los peronistas todos los demás esconden los radicales no importan no dicen nada ¿lo discutiste en el último tiempo con Cristina? no hace rato no lo discutí seguramente es públicamente yo leo lo que ella escribe ella debe leer lo que escribo si no no importa si no lo lee porque no tiene tiempo no importa ¿y con Máximo? no tampoco ¿tampoco? no hay ahí un... no, pero es que no es pública la discusión está claro ya se dieron en su momento optaron y optaron por el error porque no es que Kicillof fue exitoso como ministro de Economía como gobernador no lo discuto yo lo voto está todo bien estamos hablando de la economía antes hablabas del verticalismo del peronismo y el peronismo hoy al menos no está teniendo un líder vertical de hecho hace poco pero la verticalidad que vos estás señalando de arriba para abajo y yo señalé la de abajo para arriba no, ya sé pero es un movimiento verticalista pero que sea verticalista puede tener dos direcciones de arriba para abajo que es la que vos tenés y la que yo estoy diciendo que somos verticalistas pero va de abajo para arriba está claro ahora o sea, vos no vas a pensar que porque desaparezca el Vaticano nos terminamos los católicos no, por favor bueno, y entonces pero es muy importante la Iglesia es una institución absolutamente vertical es un reino casi absoluto la del Papa pero puede desaparecer el Vaticano y los católicos vamos a seguir siendo verticalistas sin Vaticano ¿no crees que el peronismo necesita un líder que de ninguna manera Perón se fue diciendo la organización me dice al tiempo por eso te estoy diciendo de abajo para arriba después habrá alguien que exprese ese conjunto pero quizás no se llame líder al contrario estoy hablando del Consejo Superior del Movimiento lo que pasa es que para ustedes esto es muy difícil de entender porque no vieron la etapa movimentista del peronismo en este siglo el peronismo siempre fue partidocrático la vida política en la Argentina en este siglo fue todo de partidos de hecho se confunde el partido justicialista con el peronismo mientras el partido justicialista simplemente fue la herramienta electoral de algo mucho más grande que es el Movimiento Peronista con sus ramas en su momento 3 después 4 y ahora 7 ¿y qué te pasa con por ejemplo con la CGT hoy? yo creo que no hay yo creo que no hay ningún dirigente político que tenga autoridad moral para cuestionar a ningún dirigente sindical ninguno de ninguna fuerza se auto perciben que pueden tener envergadura moral para discutir a un dirigente pero no es cierto que la tenga la historia de la CGT es una historia extraordinaria así que no hay nada que cuestionar y más allá de la historia de la CGT ¿cómo estás viendo la situación de esta duda que se está poniendo si se llama o no un nuevo paro general? no, ninguna duda son los tiempos ¿crees que es necesario un paro general? no, son los tiempos se va llevando eso lo deciden los dirigentes sindicales la política tiene que resolver lo suyo y los dirigentes sindicales lo suyo y el Movimiento Estudiantil lo suyo y está desorganizado comparado con el que yo tenía cuando estudiaba esto es casi pero se va a recrear no hay ningún inconveniente los radicales se van a ocupar de eso ¿ahí le están en fe? no, no al Movimiento Estudiantil después maduran y ya está son radicales de cabo errado mientras son pibes son divertidos después ya son ya son tristes del Papa que quisiera hablar porque hoy bueno mandó un mensaje a los trabajadores de Telam bueno se solidarizó y demás el Papa el Papa que interesante ¿cómo estás viendo el rol que está teniendo extraordinario más que nada también ¿cómo se metió en el balotage de manera incógnita? no, el Papa el Papa no se metió en el balotage el Papa es el líder espiritual de la humanidad el Occidente ampliado tiene tres líderes Putin, Trump y el Papa y ese es el lugar del Papa no lo traigamos a temas menores ¿no crees que tiene potestad en la política nacional? no, de ninguna manera mira de ninguna manera ni siquiera con estos mensajes no, no de ninguna manera esas son cosas que nosotros tratamos de no salir al Papa porque somos argentinos pero no de ninguna manera el Papa es el guía espiritual de la humanidad los judíos y los musulmanes los islámicos han delegado en él la representación de los monoteístas o no te olvides que tuviste acá un asesor estrella del gobierno anterior Durán Barba que dijo en el siglo XX terminamos con las religiones potenteístas en el XXI terminamos con las monoteístas bueno la estructura de defensa de eso es el Papa es una figura extraordinaria por eso te digo el Occidente ha empleado tiene una mesa de tres patas Putin, Trump y el Papa para la Argentina la direccionalidad es el Papa Putin, Trump ¿y Millet dónde conecta con Trump? no, no en ningún lado no tiene nada Trump es el peronismo yo a nosotros salvo que levanta muros entonces es medio peronista que es lo que siempre decimos la política económica es medio peronista el resto le faltan todavía algunas comidas con el Papa ¿está bien? bueno ya las va a tener y ya conseguiremos nosotros somos el nacionalismo de inclusión aquellos que construimos puentes no que levantamos muros Trump todavía está en un estadio inferior pero en términos económicos hace lo que hacía Moreno ¿cuál es la diferencia? la diferencia en todo caso es la capacidad de fuego que tenía yo tenía un teléfono y bueno a nosotros los alemanes nos hicieron un juicio los japoneses nos hicieron un juicio y a él le tienen paciencia estratégica eso dijo la Merkel la misma Merkel que le hizo un juicio a la Argentina por las políticas que hacíamos cuando fue lo de Trump dijo no hay que tenerle paciencia estratégica bueno eso para la señora así terminó hoy la están acusando de todo en Alemania casi que no puede salir a la calle casi que la Merkel no puede salir a la calle en Alemania porque la acusa de lo que le ha pasado a Alemania en este caso dicen que todo esto es responsabilidad de la Merkel y es no haber entendido que es lo que estaba pasando como tampoco entendió Zelensky se quedó sin país lo lamento por los italianos una parte de los rusos otra parte de los norteamericanos los norteamericanos va a ser por primera vez que tiene una base material en Europa la Europa que vos conociste se terminó tanto se terminó que Macron el que era el ídolo de Alberto que se besuqueaba cada vez que se veía resulta que ahora se volcó al nacionalismo desde hace dos o tres meses entiende lo que está pasando en el nuevo mundo se vuelca al nacionalismo y viene por la amazona y el socialdemócrata de Lula le da la bienvenida increíble increíble lo que está pasando increíble increíble lo de Lula increíble pero te parece te parece que está en una situación de socialdemocracia Lula pero no hay duda pero lo que pasa es que la socialdemocracia al estilo europeo y al estudio brasileño donde la economía es claramente es con la autoria claramente es la escuela autriaca porque los socialdemócratas son escuelas autriacas vuelvo a insistir vos a Lula es el consenso de Washington Lula ¿hoy en día es eso? sí, claro hoy en los gobiernos anteriores habiendo logrado el nivel justamente de consenso pero de abrir a todos básicamente de que vamos todos adentro por eso es precisamente vos mirás el equipo económico repite los que ya había y los que estuvo en su gobierno o sea pero ahí Lula Lula es consenso de Washington hecho y de hecho consenso de Washington es la estructura ideológica de la globalización que se terminó contra esa era Isolata Scherliger y Felipe González el que venía acá a convencer era Felipe González el presidente del partido socialista europeo español primer ministro español el ejemplo de la socialdemocracia de lo que hoy sería Macron antes de que se hiciera nacionalista y le pasa de vista a la tropa y ponga la bandera en la camiseta de fútbol en la tricolor y haga todo y venga acá al Amazonas porque dice este es mi espacio vengo por mi espacio vital y yo soy de Amazonas y ponga en marcha nuevamente su aparato bélico incluso podría emplear siento que ahí hay un juego que por ahí estaría bueno explicarlo mejor sobre porque evidentemente yo creo que Lula está haciendo todo este tipo de giro hacia occidente hacia Europa al revés al revés bueno pero justamente déjame terminar la idea está haciendo este giro porque el bolsonarismo sigue vivo como movimiento bueno será que el nacionalismo entonces no es Lula el problema es quién es el nacionalismo en Brasil si es Bolsonaro te la tengo que aguantar quién es el nacionalismo quién es el nuevo mundo nacionalista quiénes son los peronistas de Brasil si el futuro es peronista quién es el peronismo de Brasil está claro que el futuro es peronista por lo que estuvimos discutiendo hasta ahora si el futuro es peronista quién es el peronismo en Brasil bueno tendrá que construir como tampoco hay en Chile tienen que construir y acá quién es el futuro del peronismo el peronismo de abajo para arriba organizándose como movimiento y quién va a representar a ese movimiento no lo sé todavía no lo sé todavía no lo sé no hablamos casi nada de China ¿por qué a vos te atrae muchísimo más el modelo que actualmente está proponiendo Trump? de ninguna manera te dije que Trump es posterior a lo nuestro está bien pero entonces hacemos la pregunta está cerca digamos no yo estoy yo me integro al occidente ampliado que menos China y todo lo demás hoy Irán es occidente hoy Arabia Saudita es occidente los Emiratos Árabes son occidente Vietnam es occidente India es occidente y Rusia es occidente ese occidente ampliado versus China pero no es nominalismo nada más decir que China es comunista hoy en día pero yo no dije que es comunista no pero si ese es el límite que te no pero yo no lo dije yo dije globalización versus nacionalismo a mí no me metas en eso yo no creo que los chinos sean comunistas es comunista yo dije occidente ampliado nacionalismo versus globalización China es lo último que queda de globalización quedaba Alemania quedaba Francia ya Alemania está en una crisis fenomenal ya nadie habla de la locomotora alemana y Francia pasó al nacionalismo que tipo de nacionalismo lo que puede entender Macron son franceses son difíciles por eso la discusión dentro del occidente ampliado es nacionalismo de exclusión nacionalismo de inclusión nacionalismo de inclusión el más vertebrado es el peronismo en la Argentina no, en el mundo somos una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo yo digo lo que digo cuando vos interpretás que yo digo occidente frente al comunismo yo no dije eso el problema es que discutimos con otras categorías vos venís con una categoría al reportaje que no son las mías a veces entendemos y a veces no me entendemos perfecto globalización versus nacionalismo esa es la contradicción los socialdemócratas globalizaron el peronismo nacionalismo los neoliberales globalizaron el peronismo nacionalismo ¿qué nacionalismo? el nacionalismo del EP bueno discutámoslo nacionalismo de Macron discuteámoslo el nacionalismo de exclusión con ese confrontamos aquellos pueblos que construyeron su identidad aniquilando al distinto no es el peronismo nosotros somos nacionalistas de brazos abiertos el nacionalismo americano si vos me decís cuál es en el segundo adicto en este nuevo orden internacional el lugar natural de la Argentina es América América para los americanos eso es una reivindicación del peronismo aparte de ser la doctrina monro obviamente los franceses no son de América los ingleses no son de América por lo tanto se tienen que ir los franceses y los ingleses para nosotros es evidente el ordenamiento nuestro la globalización es contrario a un censo aparte los chinos donde llegan baja el salario medio baja no es que sube el poder adquisitivo del salario en México lo recuperó Trump con el nuevo nafta que se llama UNSCAR dijo los obreros sobre todo la industria automotriz mexicana tienen que ganar lo mismo que los norteamericanos en pocos años si no ustedes le van a vender autos porque su mano de obra es casi esclava y hoy los trabajadores mexicanos de la industria automotriz le hacen loas atrás porque ganan lo mismo que los norteamericanos bueno vos que Argentina querés la del salario paupérrimo en México o la de este salario vos querés que México se transforme en el principal proveedor de Estados Unidos o no para eso tiene que desplazar a China bueno fue lo que hizo el año pasado el principal proveedor del pueblo norteamericano es México de bienes y servicios estamos hablando extraordinario yo no para eso no tiene que estar China en América porque si China está en América nosotros no podemos venderle una arandela ni a Uruguay ni a Paraguay ni a Bolivia ni a Chile ni a Perú ni a Ecuador ni a Colombia ni a Venezuela o sea la gesta sanmartiniana por la irrupción de China queda interrumpida o sea es más Mercosur por ejemplo todo el planteo que hay del Mercosur no porque vamos a competir ahí con los brasileños no sé si es Mercosur es la gesta sanmartiniana no estás tan desacuerdo con lo que está pasando con la base china entonces entiendo esa base china es científica pero no sé qué hace para qué lo que es para meterte en una confrontación global que no tenemos nada que ver nosotros de qué me beneficia la interés nacional esa base es ridículo nosotros somos occidente el occidente ha ampliado de eso no hay ninguna duda el peronismo es capitalista en la producción justicialista en la distribución el error del marxismo es meterse con el derecho de propiedad no es necesario por una sociedad igualitaria equitativa solidaria meterte con el derecho de propiedad eso es un error del marxismo Marx se murió antes de terminar de entender eso de hecho esa es la interna entre Stalin y Lenin Lenin empieza a aceptar bajo las influencias de la socialdemocracia la vuelta a la propiedad privada después la discusión con Trotsky y eso pero bueno ese es el que terminó si hay un minutito más yo quisiera preguntarte por la mujer de este gobierno que es Karina Milei como a la vez a ella la conocí una vez en una cena que tuvimos tres matrimonios pero bueno yo no sabía que ella era la hermana de Milei después meten en la comida mientras estuvimos en la comida no meten éramos tres matrimonios y Milei vino con la hermana habló muy poquito me pareció grato no pasó nada debate académico pero como a la vez a ella como figura política ayer lanzó acá en la capital no no me parece que sea una figura política por ahora me parece que no lo que hicieron fue una puesta en escena juntaron a algunos empleados públicos de la municipalidad algunos muchachos dicen que hubo dos cuadras de cola para no sé qué para afiliarse te puedes imaginar que no hace falta dos cuadras de cola si lo único que les saca es una foto al documento y firme acá es ridículo todo lo demás firma una foto del documento después lo otro es llenar la ficha así se afilia no vas a pensar que tiene que ser una cola ridículo eso vos le sacas una foto al documento le decís firme la ficha y como no y después se llena o pones un montón de lapiceras le das una lapicera cada uno la ficha haciendo lo suyo firme y déjeme la copia del documento como vos quieras no la ves como una armadora política del gobierno no sé qué es armadora política no entiendo ese lenguaje yo soy de la época que había militantes dirigentes no sé qué es armadora son lenguajes son lenguajes de Alfonsín para acá no los entiendo no entiendo ese lenguaje no sé qué es armador político es el secretario general de una básica ¿quién es el armador? bueno sí el secretario general de la unidad básica del liberalismo bueno puede ser que sea pero no me parece que yo tenga un debate